Levántate Llamé el pantalón y la camisa colorada Que ayer tarde me compré Nueva tabarca de tres puntas Tenemos que amanecer De acuerdo a la tradición Con paquete de perma y una buena carguerrón ¡Rom! ¡Ay! ¡Y marrón! ¡Huepa! Levántate mi negra Levántate a cocinar Dirá que dentro de un rato La cumbia tumba va a empezar Apláñame el pantalón Y la camisa colorada Que ayer tarde me compré Nueva tabarca de tres puntas Tenemos que amanecer De acuerdo a la tradición Con paquete de perma y una buena carguerrón ¡Ay! ¡Rom! ¡Quién dijo ron! ¡Báñenme con ron! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Oye los muñecos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.